Si hay alguien que sabe de ganar partidos importantes en cualquier circunstancia ese es Carlos Bianchi. Como director técnico ha sido de los mejores de la historia y dejó una frase que pinca de cuerpo entero al seleccionado de Uruguay. Los uruguayos no tienen dos huevos, tienen cuatro. Es un equipo muy realista y organizado con dos grandes centrales, Godini Jiménez, y un ataque tremendo con Suárez, y Cavani. A nadie le gusta jugar contra Uruguay. Tiene una mentalidad que se transmite de generación en generación, aseguró el Virrey en una columna publicada en el medio francés Liberation. El exitoso entrenador, retirado hace varios años, destacó otras virtudes del pequeño país sudamericano, bicampeón mundial y olímpico. Uruguay es un caso especial. Es un país pequeño, 3,5 millones de habitantes, que quiere demostrar que existe. Tienen un récord extraordinario, las dos copas mundiales de 1930 y 1950, dos títulos olímpicos, 15 copa América, un récord, y continúan produciendo grandes jugadores a intervalos regulares. Por último, Bianchi cerró con un mensaje. Alemania produce coches, medicamentos. Y Uruguay produce jugadores. Allí, el fútbol es más importante que cualquier cosa. Es una forma de encontrar una salida, un trabajo para vivir o para sobrevivir. Aseguró.